Bueno, estaba jugando por aquí y me parece que se quedó el bocable un poquito bogeado. Es que no he hecho nada. Es que no he hecho nada, de verdad. Estaba por aquí y se ha quedado bogeado. Es que no sé. Y es bocable un poco. Pues estaba intentando hacer que vuele. Como a cualquier persona normal, solo quería hacer... ¿Cómo? Están pasando cosas cada vez más raras. ¿Qué es esto? ¿Qué le pasa a ese caballo? ¿Qué le pasa? Pero, ¿se ha metido dentro de la tierra? ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo? ¿Cómo? Que alguien me explique qué está pasando y ahora desaparece. ¿Cómo? ¿Qué? Extraños sucesos en Bizarre de Wild. Es que se lo he intentado hacer que vuelen los bocables. ¿Cómo? Esto ya lo he conseguido antes. Vale. Venga. ¡No! Que se mueva el caballo. Ah, y ahí me funcionó. Pero el problema fue... Ahí me atropelló el bocobie. Venga. ¿A qué tienes ganas de volar? ¡Ay! ¡Se fue volando! ¡Se fue volando! ¡Se fue volando! ¡Está volando! ¡Está volando! ¡Corre! ¡No! Ah, llegó su caballo. Pero ya lo habéis visto. No, 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 no. Ya sabéis que si hacéis eso, los bocobies se ponen a volar. ¿Por qué? Porque sí. Porque sí. Ahora me voy a poner ropa más potente. Ah, esto es para los caballos. Entete. No. No, esto no. Vale. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? Jeje. Ven aquí. Ven aquí. ¿A qué tiene muchas ganas de volar? ¿Quién tiene muchas ganas de volar? Sí, tú. Tú. Te mueres. He dicho que te muera. Porque así. Mira, hay menos. A ver, tu caballo. Se va. Ven a por tu caballo. Mira que se te escapa. Que se te escapa el caballo. ¿Qué? ¿Qué hay de tu vínculo con tu caballo? Y el caballo. No. No. Lo maté. Se montó. En un caballo muerto. Estoy delante tuyo. ¿Cómo? ¿Y ahora aparece su doble? Sucesos bastante extraños en Breath of the Wild. Venga. Venga. Ven aquí. Pero que vengas. ¿Pero que funcione? Sí que funciona. Ah. Durante poco tiempo. No. Venga. No funciona demasiado tarde. Hola. Hola amigo. Hola. ¿Qué? Esto es una buena tarde. Una buena noche. ¿Qué? Sí. Hace un momento no estaba. Oh. Hola. Hola. Ven a por tu caballo. Seguro que tienes muchas ganas de volar. No. No las tenía. Oh no. Al menos ya habéis visto cómo vuela. Vale. Ahora ya ha desaparecido. ¡Eh tú! Sí tú. Vuelve ahí. Anda. Hay un doble. Oh no. Lo maté. Ah. Es que sin querer le dio un golpe con la espada maestra. Y eso lo destrozó. Estaba durmiendo. En medio del campo. No se supone que los booblings no acaban yendo a dormir. Ah. Hola. Oh. Menudo que me metiste. No. Pero ¿qué hay de tu caballo? Ahora me está pisoteando. Le voy a caer. Ven caballo no huyas. Bueno. Tiene. Tiene razones para ver. ¿Otra vez se quedó bogeado? O no sé si esto. No. No funcionó. Sino que se quedó. En el suelo. Oye, que estamos clonando caballos. Estamos clonando caballos. Por si no lo sabíais. Aparte de intentar hacer lo que estamos haciendo. Estamos clonando caballos. No. No. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Yo creo que iba así como... No. Venga. Venga. ¿Quién quiere volar? No. Maté al bocón ni al caballo. Bueno, ya se acabó bien. La próxima vez que malaña me vea, me va a matar. ¿O no? ¿Sabes qué? Eres uno de los únicos supervivientes. Así que te voy a dar una... Tres zanahorias raudas. Como agradecimiento. Y ahora dos libros. ¿Pero por qué pas... Hacíamos? Así que... Si os ha gustado el vídeo... Dadle like... Y suscribiros. Y si no os ha gustado... También. Muchas gracias. Y recuerdo... Si me necesitas... Silbo.